que lo que mi gente como aquí en un nuevo vídeo que lo que da la la plantilla de la que no hemos llevado un bulto con cual lo vamos a hacer con esa juniors hace mucho que no le dejamos con ella verdad con la estrella roja para ver qué hacemos con ella tenemos una verde una azul y está ahí que mangamos también y esta también es que es un vieja loco tiene un tengo señal el tengo que tiene el diseño ese vieja loco y gente le me gusta suscríbanse tiene la campanita notificaciones dejen su light las redes de plantas las tenemos aquí una actividad todo el tiempo vamos a dar para arriba con ella nos gusta ver que pecamos y ¿Puedo llamar a los géneros? ¿Ahí, condado? ¿Condado? ¡Condado! ¿Condido, mi adoración? ¡La grande planta, la grande planta! ¡Feliz! bueno mi gente subiendo la verdadera azotea subimos al bloque a ver que pecamos llevamos tres plantas dile tú que andamos llevamos tres plantas mira tú volaste eso como nos llevamos una de una vez el junior en la casa el junior la voló subiera mismo y ya la voló y una negra ahí que lo que ya estamos hoy ya estamos en eso tan rápido ya si que la bregue vamos a ver que si la roja no va a salir buena vamos a ver ahí les soltan de nuevo bueno mi gente estamos lageando con una negra y vamos a ver que hacemos ahí se enredaron vamos que ahora si la traemos ahora si la mangamos ahora si la mangamos ahora si la mangamos mi gente no bulto traemos la planta ahí traemos la planta ahí traemos la planta traemos la planta no bulto para que ten claro traemos una negrita loco y hay otra negra entonces hay otra negra volando allá arriba la ven vamos a tratar de bajar también o bulto ahí está el azul de nosotros están volando ahí la planta a desenredar ahora desde me gusta mi gente suscriban se tiene la campanita notificaciones compartan el contenido con sus amigos desenredando la planta mi gente no bulto y con ahí lo va a ayudar ahora el candado no bulto va a ayudar a desenredarla en liando el hilo el componente la cuarta y éste cogiendo trote para volar a él se va a decir las ellas sólo la llevamos antes de ayer bueno mi gente ayúden que la desenredó la pájara la está volando no bulto la verdadera planta ya subió ya ya subió la planta ahí se enredó entre dos mi gente está la azul subió sola vamos a comprar una de juniors para que las de juniors con la negra o cualquiera vamos a comprar una de juniors con la escena chica en el hospital con la negra que nos llevamos allá arreglándola este vamos a ver si le damos a negra un hombre que no tiene hilo quiere decir que la guía hay hay y fue que la que mate yo creo que sí que la que mate no gusto traemos otra mi gente no gusto la clama es ahí lo de nosotros una gilet mi gente si lo de nosotros una gilet mi gente es decir lo de nosotros una gilet una otra negra mi gente otra negra otra negra otra negra otra negra y porque eso tan chiquito de tanto pendones esto está chiquito lo que tiene piel de pendones esa que nos llevamos mira este pila de cola que tiene ayúdalo a desenredar así mismo plantica agárrala ahí para que la desenreden mira ya ya estamos en el aire eso de una vez eso de una vez ah, pero volan otra negra allá abajo mírenla allá esa que está allá esa es de nosotros esa no la llevamos llevada esa la tiene que tener un componente ahí mismo pero volan otra otra más negra está lajeando ver con la negra mi gente partió la estrella roja nos la están buscando nos la van a traer ya nos la quemaron vienen otra negra allá van para la negra de una vez la ale también esa negra que hoy lo que hay es chichuva negra eso sí que es una soga que tiene mira ahora mira ahora un matadero que tienen me gusta mi gente suscríbanse Royal Rambo se sembró esa se sembró esa eso sí con las redes que tienen estos muchachos un enrede mi gente que tienen muchas chichuva negra cayó el loco esa se va a quedar la azul está para quedar esa para allá abajo está para quedar es chichuva son de junior toda loco es el que se la lleva es el que lo pone a bailar a ustedes que le da pila de chichuva cada rato a todito le da chichuva miren como que están por junior mira este mira este miren los otros allá están lajeando los muchachos para allá adelante con otra negra nada más es negra que hay hoy mucha negra que hay mira ahora mira ahora están lajeando están lajeando que lo que están lajeando están enredadas están enredadas bueno se la van a llevar loco ahí la traemos mi gente ya van tres ya la traemos mi gente los bultos traímos otra negra mi gente traímos otra negra ya van tres negra negra porque está hasta la cola está negra hasta la cola negra miren mi gente la chichuva negra que no hemos llevado hoy ya van tres ya ah pues tenía gilet mira con gilet y de todo con gilet mi gente de esto miren pero la traímos unos bultos ya van tres junior frenillo los quemados traí traíla para ver cómo fue fue los frenillos mi gente que la quemamos enséñaselo los frenillos ahí miren no tiene frenillos mi gente fue en quemado y una soga que tiene es una soga déjeme enseñarle no la mueve para enseñarle la soga que tiene miren 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 que soga como quiera nos la llevamos con tu y soga no bulto ya van tres mi gente en el día de hoy que nos llevamos está bajita así está bajita bajita él le iba a traer la plantica la verde tenemos que ir la roja ya la traen candado no hemos llevado mucha ya hoy va entre ella va entre ella ya vienen entonces con la que partió miren la verde mi gente ahí nos llevamos también donde está donde está la roja donde está la roja que la trajeron los menores vienen los menores mi gente donde vienen que nos dejen la chichigua están a todas son menores están a todas con uno nos la quemaron y la trajeron no bulto están bregando bacano no bulto trajeron la planta ¿dónde la agarraron? él la agarró tú estás bacano con uno no bulto la más vieja de nosotros trajiste la mango nosotros tenemos una ahí también ojo miren estos dos ahora y creo que son ustedes que las llevan pero ahora miren ahora mi gente miren lajeándose ahora están ellos miren 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 No hay nada que quiera, no hay nada que quiera, no hay nada que quiera. No hay nada que quiera. Se sembró, no, subió, subió la plantita, no molesto y el como se hace. se queda serenita la plantita déjala aquí a ver si se queda tranquila se queda serenita mi gente no es burdo si esta vieja con nosotros sigan si quiere como llover se va a caer esta cayendo que no lo miren la verdadera planta me va a tumbar la cámara la ponga clara así que ella no quiere que yo la grabe me ha echado cubita cuidado que la huele se la van enredando bueno se quedó eso por allá salió pero que esta agarrada la de junio olé loco y sacole mala con cojones loco me gusta mi gente me gusta mi gente me gusta mi gente suscribanse a la campanita notificaciones dejen su like compartan los videos en tu facebook la verdadera planta mira aquí donde la tenemos la verdadera planta la verdadera planta van a la planta usted tiene dos horas está queriendo volar es un saco de cola que la puede y no ha podido volarla como quiera ya di que mire todo mire todo mire todo ay ay te la quemó te la quemó cuida cuida con la estrella si cae te la quemaste yo lo estaba grabando mi gente ya ustedes saben suscríbanse activen la campanita notificaciones de en su life comenten los vídeos oyen el contenido que le traemos día a día con demasiado esfuerzo el candado que lo que de la gente para terminar con el vídeo de corazón como siempre lo han hecho y que compartir todos los vídeos para seguir subiendo ustedes ustedes saben mi gente hasta el próximo vídeo